¿Qué es la generación de los personajes de los personajes? Formo parte de una generación, la cual creció basándose o tomando como ejemplo muchas personalidades o muchos personajes de distintos ámbitos. En mi caso particular, busqué mis propias herramientas para elaborar mi personaje o encontrar mi verdadero yo. Nací para narrar, no me veo haciendo otra cosa realmente. Recuerdo cuando tenía 19, 20 años, tuve la posibilidad de trabajar en un banco importante, estudié comercio internacional en la universidad. Había mucho ambiente de mucha competencia, no había mucha solidaridad entre los compañeros y eso me llevó a buscar algunas alternativas como para poder sacar todo el estrés que llevaba encima. Y una vuelta, estaba en el cumpleaños de uno de mis primos y un tío mío me mostró un juego de teléfono, el cual me encantó, empecé a jugarlo, me divertía muchísimo. Y me metí en un grupo de WhatsApp con gente que era principiante y pedía ayuda permanentemente. Y bueno, yo más o menos los iba guiando, cómo podían empezar a avanzar o tratar de salir del estancamiento en el cual se encontraban. Y así fue como me dijeron, ¿por qué no te creas un canal de YouTube? Para ayudar a gente como nosotros, etc. Y ahí fue que creé mi canal de YouTube y en un día particular donde celebraba a mis 100 primeros suscriptores. Vamos a festejar los 100 suscriptores, así que hoy vamos a hacer algo distinto. Celebré un torneo en el cual empezó a entrar muchísima gente, el stream se empezó a llenar de espectadores. Y para ocupar el espacio del stream, básicamente, empecé a narrar lo que pasaba en las partidas. Y así fue que un chico que estaba organizando torneos de ese juego me dijo, me gusta cómo hablás, me gusta el vocabulario que tenés, cómo te expresás. Y me preguntó si me interesaba hacer caster. Y ahí fue que empecé a dar mis primeros pasos. En 2019, después de narrar horas y horas en mi canal, pude entrar a LVP Argentina como Community Manager, no como caster. Con el tiempo se empezaron a abrir lugares y espacios en los cuales, bueno, algunos casters se habían ido. Y me dieron la posibilidad de probarme como caster de League of Legends. Esto fue finales de 2019 en la primera Supercopa. Yo venía como un total desconocido en lo que era la comunidad de League of Legends. Tenía un poquito de miedo de qué podía llegar a opinar la gente. Sé que es una comunidad bastante exigente. Y sin embargo, recibí muy buenas críticas, muy buenos comentarios, mismo de personalidades muy importantes. Y así fue como en el 2020 empecé a dar mis primeros pasos. Ya lo que era la Liga Argentina de League of Legends. Nerak y Gotzar fueron quienes más me ayudaron en el camino, en el comienzo. Tal es así que en la primera jornada del 2020, de la apertura de ese año, Gotzar no pudo narrar porque tuvo algunos inconvenientes. Y me tocó castigar unas cuantas partidas. Terminé fundido, pero feliz. Porque al ver los comentarios en redes sociales, en Twitter, en Instagram, muchísimos comentarios positivos. Mismo Magical en su momento también tuiteó con respecto a mí y el trabajo que había empezado a hacer. Así que auguraba que el 2020 iba a ser un gran año para mí. En 2022 llegó una de las decisiones más difíciles probablemente de mi carrera profesional. Me tocó declinar la propuesta de la LLA y volver a LBP Argentina. Fue una decisión extremadamente difícil porque sabía la oportunidad que era en su momento. Pero mi familia siempre está primero y en su momento fue algo que terminé priorizando. Y bueno, después ahora en 2023 llegó una nueva propuesta para LLA. Y otra vez me quedé helado cuando llegó la propuesta porque era nuevamente reunirme con mi familia, comentarlo y ver cuál era el siguiente paso a seguir, ¿no? Porque en esto todos los años es un mundo completamente diferente. La palabra que mejor define al argentino es pasión. Básicamente el argentino está muy acostumbrado a ir contra todas las adversidades y la pasión es lo que nos mueve para poder cumplir nuestros objetivos que en el día a día se van volviendo sueños y son realmente difíciles de alcanzar. Por eso creo que la pasión es el motor para poder alcanzar esos objetivos y esos sueños. Porque ahora sí estamos listos para sumergirnos dentro de la dieta del invocador.